Bueno, vamos con todo lo que conocemos Hay un invierno, uno para cada cual Cien castellos, todo se congelará Y ha pasado, que han agregado por el montón de mi amas Y colocó una boda en la nena que sentó Y cerró la puerta con un cuerpo en mi alma Y ha extrañado, y todo lo que conocemos Es tu amor, y aliento la de cara, risa, cara, gesto Ya sabemos cuál es la red del sur Hay un inciéndelo El invierno entera, ardera Cien castellos, y tú también arderas Y ha pasado, que han agregado por el montón de mi amas Y colocó una boda en la nena que sentó Y cerró la puerta con un cuerpo en mi alma Y ha extrañado, y todo lo que conocemos Es tu amor Y acluye el inciéndelo Y hay un inciéndelo Y el invierno, que han agregado por el montón de mi amas Y hay un inciéndelo Y hay un inciéndelo En el invierno, que han agregado por el montón de mi amas ¿Y qué ha pasado?